Era fachero, súper cariñoso, súper inteligente, y bailaba re bien cualquier tipo de música. Se adjudicaban romances chicas y esto. Y él venía y me decía, por favor, es mentira, todo eso, desmintiendo las cosas que pasaban. Yo tengo un carácter muy dócil y lo acepté. Siempre aposté al amor. Adiós, Diego. Gracias. Volví a conocerte. Es una televisión, ¿eh? Aunque personalmente. Estaba enamorada de Claudia. Pero tampoco era un santo. Había mujeres hermosas. Mujeres divinas. Uf, cualquier cantidad. Ejeron. Uf, cualquier otra. Doctora. ¡Gracias!